La violencia y la delincuencia está absolutamente desatada en Chile, desatada en Chile. Y ayer se destapa el caso de Hermosilla y Gait, que aparece otra delincuencia que es la de cuello y corbata. Hoy se viene un programa especial, un programa durísimo, un programa muy tenso. Tengo un invitado que es una verdadera bomba que está hoy por primera vez en el estudio. Así que arranco presentando a los que me acompañan el día de hoy, como siempre. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo, ¿y tú? Bueno, no tan bien, porque las noticias no son muy buenas. Como todos los chilenos, no tan bien con este gobierno. Un poquito cansado, amigo, un poquito cansado. Ayer me quedé escuchando hasta muy tarde este famoso audio de Luis Hermosilla y compañía. Y lo primero que se me viene a la cabeza es Chile, país corrupto. Vaya que nos costó ver y entender que Chile efectivamente era un país corrupto. Y vaya que cuesta ver cómo cabe una dinastía. Una dinastía de abogados, porque no estamos hablando de cualquier abogado en la plaza, estamos hablando de los Hermosilla. Y en particular de Luis Hermosilla, que tiene tentáculos, hay que decirlo en todos los sectores políticos. En todos los sectores políticos. Y la verdad es que ese audio en particular es una teleserie en sí misma. Porque es delirante, de verdad delirante. El audio parte con la abogada Leonardo Villalobos diciendo que la habían asaltado. No, unos caros chicos, unos pendejos, unos flights que me robaron los aros, me bajaron la oreja. Este país se fue a la mierda, dice. Voy a decir acto carabato porque el audio tiene acto carabato. Y después se juntan ellos a ver cómo delinquir. Cómo evitar la fiscalización de servicios puestos internos. De cuáles van a ser los mecanismos para poder saltarse la ley. De cómo van a mojar funcionarios públicos. Delito, delito, delito de cohecho. Delito de funcionarios públicos. Los audios son delirantes. Y en particular las declaraciones, como digo yo, de esta dinastía, de los Hermosillas. Y Luis Hermosilla en particular. Y me di el trabajo de anotar ciertas cuñas que creo que hay que decirlas. ¿Por qué? Porque no es solamente la delincuencia del lanza, del asesino, del sicariato, del inmigrante ilegal. También es la delincuencia del cuello corbata. Y hasta cuándo la derecha va a dejar de ver que eso también es delincuencia, compadre. Y yo represento a esa derecha que quiere ser transversal con la fiscalía. Esa es la peor de las delincuencias porque perfora las instituciones. Es la peor. Lo dijo usted. Deslegitima el modelo, el modelo que nosotros defendemos. De la economía social de mercado, del emprendimiento, de la libertad. Te lo minan este tipo de actuaciones. Un par de cositas. Luis Hermosilla dice que Andrés Montes. Andrés Montes, ¿cierto? El hijo de Carlos Montes. Fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero. Y voy a citar textual porque no me quiero ganar ninguna querella. Otra más. Comillas. Montes nos dice, cabros, ojo, no debería decírselo, pero se los digo. Pero estamos pidiendo información sobre esta otra weá. ¿Por qué Luis Hermosilla conversa directamente con un fiscal de la Comisión del Mercado Financiero y dice abiertamente que le pase información? Estamos haciendo una diligencia sin abrir proceso investigativo. ¿Por qué le filcha información? Esto es muy grave. Si es verdad lo que hizo Luis Hermosilla, esto es gravísimo. Porque mina a dos instituciones, Servicio Ponto Externo y Comisión del Mercado Financiero. ¿Qué más dice Luis Hermosilla? Necesitamos una caja para gasto, una caja negra. Parte importante de esta weá se arregla con plata. De hecho, ya tenemos la cagada. Son sobres que se pasan con los mismos weones. Porque hay un compadre al que ya le debemos 10 millones de pesos. O sea, reconoce que ya le deben plata a un compadre, 10 palitos. Hay un weón de la Comisión del Mercado Financiero al que le debemos plata. Le debemos 10, 12 palos. No sé, no tenemos otro filtro antes de la CMF. Así se arregla esta weá, con plata. Y tenemos la mano. Yo conozco los precios de mercado de esta weá. O sea, hay un tarifario de cohecho, compadre. Un tarifario de cohecho. En los últimos 3 años, de nuestra parte, ha salido un chorro de plata para allá. Entonces, es constante. Somos buenos clientes, dice. Somos buenos clientes. Sauer dice eso. Somos buenos clientes. Con mis weá, los weones se llevan gamba. No son 100 pesos, muchachos. Son 100 palitos. 100 palitos. De aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque yo le quiero pedir en lo siguiente, compadre. Quiero que me digan lo máximo que me puedas dar. Quiero que me digan lo máximo. Hablando de unas mujeres, curvilíneas, tabaco. Refiriéndose a que le entregaran toda la información. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo por las vinculaciones políticas del caso. Por los destacados abogados de plaza que están situados. De verdad. Son, dentro del Poder Judicial, una dinastía. Y es difícil verlos caer. Pero cuando ellos caen, cae el modelo y minan las ideas de nosotros. Que son las de la libertad y de la economía social de mercado. Ahí está. Un poco de referencia a lo que hacía Pancho. Yo quiero decir que, sí, somos un país corrupto. Principalmente porque no tenemos claro qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y lo bueno y malo es objetivo. No es objetivo. Porque, sin duda, si nosotros nos vamos a cualquiera de los casos de corrupción, el corrupto que se beneficia en lo personal debe encontrar que eso es fantástico. Pero así no funciona la vida humana. Nosotros somos libres y la libertad implica autorregularse. Y es más, sí, en todas las, si uno mira las civilizaciones, se llega a algo similar a lo que son los diez mandamientos. Los diez mandamientos es el mínimo civilizatorio, ya que les gusta tanto hablar de los civilizatorios. Y en esos diez mandamientos de la tradición judío-cristiana, que, insisto, están en muchas otras religiones, si no me crean pueden leer montones de libros y se van a dar cuenta que llegamos más o menos a lo mismo, de ese mínimo común de lo bueno y malo. Y es más, el robo está dos veces en la tradición judío-cristiana. No robarás y no codiciarás los bienes ajenos. ¿Por qué lo planteo? Porque la pulsión de la envidia y querer apropiarse de lo ajeno es algo que mueve demasiado al ser humano. Y teniendo en cuenta de eso, sí, puede ser que la regulación ayude. Y es más, la ministra considera, la ministra vocera considera que todo el problema del caso de fundaciones es porque había una falta de legislación. Por lo tanto, si nosotros vamos caminando y la puerta está abierta, tenemos que entrar a robar. No fue culpa nuestra. Eran buenos. La sociedad nos corrompe. La legislación había un vacío. Tenemos que ser tal o igual. Chorro. No. Tenemos que no robar porque no corresponde robar. Uno no se queda con el vuelto. Nos falta educación en virtudes genéticas. Este país está podrido. Huele a podrido. Y eso, tal y cual, es nuestro gran problema. Aquí no hay que ir así con la cosa ideológica. Y es más, la típica justificación. Ah, pero es que los del lado también robaron. Ah, porque los otros robaron y entonces ahora me toca a mí. No, no, no. No roba ninguno. No roba ninguno. Y matar es siempre malo. Y es más, saquémosle el contexto ideológico porque aquí, básicamente, no hay una pena por la vida humana. Hay un aprovechamiento de las cosas que están sucediendo para marcar un punto ideológico. Porque si no fuera así, condenarían también muchas otras cosas. Ahí está. Magdalena Mervilá junto a nosotros vuelve también a Sin Filtro. Bueno, señoras y señores, hoy, hoy les voy a decir, nunca lo había visto tan mal. Viene cruzado mal. Me lo topé en el camarín, casi ni me saluda. Señoras y señores, es el Oppenheimer de la política. Uranio puro. La bomba humana. Gabriel en parte. ¿Cómo está? No me voy a preguntar cómo está el en parte porque ya me imagino cómo viene. Estoy enojado, indignado, estoy realmente contrariado. Ya este país parece un circo romano. Y la verdad es que quiero partir con estas palabras dedicándote este programa a ti, Ruth. Perdón, Rayen. Cabo II, carabinero. Que ayer casi dio su vida por mantener el orden público y fue atacada con una granada por un extranjero en calidad ilegal en Chile. Quiero referirme a un tema que ha salido el tema de la mafia de los hermanos de Hermosillo. Yo voy a decirlo con todas sus letras. La mafia. Y me importa un huevo. Aquí estoy esperando las querellas. Porque se va a demostrar que es una mafia. Van a intentar desacreditarlo todo. Todo. Porque van a decir que la grabación era ilegal. Van a decir que no es prueba legal en un tribunal. El delito no está consumado. Quiero decirles que los Hermosilla, los dos, tanto Luis como Juan Pablo, ambos dos, tanto el acusado como el abogado defensor, dicen ser grandes abogados. Que iluminan a la academia. Que dan clases de ética. Que acompañan fundaciones de gente violentada. Que hacen de las causas un verdadero show. Que persiguen gente. Quiero decirles que ser abogado así es muy fácil. Ser abogado coismeando gente y no ejerciendo la profesión, como muchos de los que estamos aquí, es súper fácil ser el mejor abogado a la plaza. Y conmino, por último, a la comisión investigadora que se está formando en este momento en el Congreso, a que sean los diputados de todos los sectores. Para que se cite a esta gente. Porque esta gente tiene que estar donde tiene que estar. Ustedes saben dónde, a la sombra. Y segundo, al colegio de abogados. A usted, Ramiro Mendoza, presidente del colegio de abogados. Como abogado colegiado, el daño que ha hecho el caso Hermosilla es brutal a la profesión. Nosotros no somos una manga de coimeros que andamos coimeando gente. Los abogados, la mayoría somos gente honesta que hace su trabajo. Y lo hacemos con el derecho y la justicia por delante. Lo que hemos visto ahora es un acto delincuencial. Y un acto que reprueba la conducta ética. Que es ofrecerle a un cliente cometer un delito. Así que no vamos a caer un minuto en su minuta pared. Un minuto. No me interesan las cartas de amor del presidente Irina. Haga con su vida lo que quiera. Pero gobierne. Y renuncia a pared. Ahí está, Gabriela Lemparte junto a nosotros. El siguiente invitado es un lujo para el programa Es Amigo de la Casa. Va a ser eso sí, una intro más breve porque después se va a desplayar porque trae algo preparado. No, va a meter bomba acá. No, se lo aviso. Junto a nosotros, líder del PDG. Parece que le salió competencia junto a nosotros. Franco Parisi. ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al panel en particular, Don Hugo. Oiga, Franco Parisi estamos por el A Favor y también el PDG está por el A Favor este 17 de diciembre. Así que le cedo mi tiempo porque después me toca. Lo que está haciendo Franco es su introducción muy breve porque después le voy a dar unos minutos especiales porque quiere hacer una exposición sobre el Hermosilla Gate. Señoras y señores, póngame otra música. Nunca pensamos que iba a venir, se los juro. Se los prometo por Dios. Cuando me dijeron que venía yo dije, es broma. Pasita, te quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias al equipo producción porque jamás pensamos tener este lujo en Sin Filtro. Barba Roja le dicen. Señoras y señores, abogado defensor de derechos humanos y representante del comando Chile Vota en Contra, exdiputado del Partido Comunista, exconvencional, junto a nosotros, por primera vez en Sin Filtro, se cae el estadio, Hugo Gutiérrez. ¿Cómo está? Buenas noches, Hugo. Bienvenido. Gracias, gracias por la presentación. Saludo al panel, saludo a todos los auditores. En realidad, bueno, agradecido, en realidad, de verdad. Y yo, igual que Pancho, me acosté escuchando a Hermosilla. No le puedo creer. Sí, pero me quedé dormido. A la hora ya estaba durmiendo. Era tanto, pero ¿sabes lo que me alegra? De escuchar que efectivamente estaba en presencia de una mafia, de actos delictivos, de escuchar que efectivamente ahí hay una corrupción dura, que hay que combatir. Y me acordé de una carta que mandó Hermosilla al Mercurio, hace unos días atrás, saliéndole al paso a quien, entre paréntesis, yo tengo cierta admiración por Antonio Bascuñán. Antonio es un gran doctor en Derecho Penal. Él descubrió en las normas de la propuesta de Constitución, de que al describir la conducta penal, se señalaba que tienen que ser precisas y determinadas. Y entonces decía él, tiene que estar rigurosamente establecido el tipo penal. Y así, como nos da referencia a los reglamentos, él decía, aquí esta es una propuesta constitucional que promueve el narcotráfico. Lo decía él y otros profesores más, decían que era una propuesta constitucional para el narcotráfico. Eso decía Antonio Bascuñán. Y adivinen quién le respondió a Bascuñán. ¿Quién le dijo, no Bascuñán, tú estás equivocado? Mira, uno de los que le respondió fue un tal Salianni, ¿se lo conocen de un abogado? Gabriel Saliansky, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Y sabe usted por qué vota él? En la propuesta constitucional esta. ¡Vota a favor! Y Hermosilla salió en contra de Antonio Bascuñán. Adivinen, ¿diciendo qué? Que él también estaba a favor. Es decir, ese mafioso del que estamos hablando aquí, en que todos están de acuerdo que es un mafioso, todos están de acuerdo que son actos delictuales, vamos a escuchar, incluso vamos a escuchar una cátedra aquí de los actos mafiosos de Hermosilla. Oye, oye, una consulta, una pequeña apreciación. Yo conocí a Nureldín Hermosilla, papá de Luis Hermosilla. Yo, las responsabilidades penales, eso me lo enseñaron, es el ABC del derecho penal. Las responsabilidades penales son individuales. Yo conozco, conocí a Nureldín Hermosilla, papá, un gran y destacado hombre. De verdad, un gran y destacado. ¿En el partido lo conocí? No, lo conocí, por supuesto, en el partido, y era también un gran abogado. Y de verdad, un hombre correctísimo. Y Luis Hermosilla era parte... Y Luis Hermosilla, y Luis Hermosilla... ¿Fue parte de ese trabajo secreto que él hacía? Él es un deleznable traidor, justo como el FAD, y tantos más. Pero ese es el último, lo tengo relevante. Sí, 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 lo puedo decir. ¿Deleznable traidor? Sí, claro, sí, 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 sí. Para contribuirle, pero yo digo, lo que le estoy diciendo yo, es que ese sujeto que todos están considerando un mafioso, un corrupto, un sinvergüenza, él va por él a favor. Él vota a favor. Hermosilla es uno de los que salió mandando una carta al Mercurio diciendo que él, que Antonio, que Antonio Bascuñán, está diciendo una tontera. Y yo lo quiero... Yo quiero reivindicar a Antonio Bascuñán, y también quiero reivindicar a Nivel Dín. De verdad, yo sé que uno puede darle mucha rabia a lo que hace este fulano de Hermosilla, de Luis, y yo lo escucho y también me da rabia. Y da mucha molestia. Es decir, todo lo que dice ahí, respuesto, pero terrible. Es decir, y ¿sabes qué? Uno piensa, y este sujeto es de verdad que tiene mucha influencia política. De verdad. Influencia política estoy hablando. Entonces uno pregunta, ¿cuántos ministros de la Corte Suprema, cuántos jueces habrán sido designados por la influencia de este señor que se jacta de toda la influencia que tiene? A mí ahora me llega a dar miedo. Es decir, algún día, el litigar con el Bascuñán, digo yo, voy a... Voy a perdir yo aquí, ¿no? Sí. Oiga, no, no, no. No, no, pero... Yo lo voy a invitar de nuevo. A ver si usted llegó para quedarse. Usted va a ser parte de la Familia Sin Filtro. Pero quiero darle unos minutos a Franco Parisi porque creo que Franco aquí le puse una pizarra especialmente porque Franco... Esto es como... Me acuerdo de tu época cuando partiste en la red, ¿no? Pero dime, ¿la invitación es en serio? No, la invitación es en serio, Pacita. Ya está cerrado, Hugo. Ya.